Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, vamos a ver unos tomillos de manga, no tomillo la especie, tomillos de manga, 20 en concreto y empezamos por One Piece y nada más y nada menos que el número 100, encima está precintado, yo creo que el 101 salió hace poco, pero mira, este es el 100 podemos empezar del 100, ¿no? por ahorrarnos comprar 99, todos los protagonistas están en la azotea, Luffy y los demás se enfrentan a Kaido y Mom ¿tienen alguna posibilidad ante esta alianza todopoderosa? ¿qué será lo que el futuro depara a esta confrontación tan extrema? Onigashima vibra con los enfrentamientos, aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece vale, que esto estaba intentando abrirlo, pero ahí, no, sí, sí parecía que no, pero uy, cuidado, cuidado, no queremos que se estropee nada mira, este lo estrenamos a ver, dice que trae una carta de Ichiro Oda bueno, si conseguimos abrirlo, uy, se está resistiendo, no, vale, vale ahí está la carta, aquí bueno, la carta no la voy a leer, pero si alguien quiere leerla, que la lea... nooo, está aquí, aquí os hice la gracieta de Randy, no sé si se va a leer, venga, darle a la pausa y la leí, aquí pone 2021 yo ya la leeré cuando tenga un ratillo, a ver qué se dice el hombre este es que 100 números ya de manga, son 100 números, bueno, Luffy y compañía, un manga súper popular y súper conocido por todos igual que... bueno, no, igual, no, es que hay otro de One Piece pero es One Piece, la película estampida el 1, anime, cómic vale, anime, cómic es como lo de Dragon Ball que es... a ver, es un poco redundante porque es manga pasado al anime, anime pasado al manga o sea, es de una película, coger los fotogramas y hacer un manga One Piece estampida entonces, lo único que obviamente es a todo color y bueno, una forma, digamos diferente igual los puristas sé que no les hace gracia pero yo creo que está bastante interesante además que es raro, ¿no? ver todo esto a color y bueno el que no haya visto la peli o el que la haya visto y quiera leérsela pues mira, aquí lo tiene One Piece estampida 1 no sé cuántos son, la verdad obviamente, historia original Ichiro Oda de Planeta como el otro vamos con Blood Lad número 10 Yuki Kodama de Norma el terrorífico Akim se hace con el control de Palacio ¿qué supone eso para los habitantes del infierno? lo tendremos que leer cosas infernales Blood Lad el pibe de la sangre no sería así la traducción este creo que no tenía ninguno La obsesión de Otome bueno, no sé si ha salido ya el vídeo de los Otomen pero aquí dice Novia, esclava líder debilucho, mejor amigo se convierte en un lobo salvaje la batalla amorosa en donde se ve el lado oscuro esto es el número 2 serie de dos tomos último tomo mira, pues era solo dos Mayumi, Yokoyama bueno, historias así un poco particulares vamos a decir no quiero hacer tanto chiste como en el último vídeo vamos a con un pelín de seriedad tampoco mucha mira, aquí tenemos el 1 y el 2 muy importante de norma Inowa Inowa Gakrush guión Takahiro dibujo Estrelka tras derrocar al imperio y embarcarse en un viaje en solitario Akame alcanza las lejanas islas del país de Wakoku al este en estas tierras dotadas por los conflictos constantes vive Inowa una chica que anhela la unificación de su país Akame decide luchar a su lado al conocer sus anhelos y sentir su calidez tras Akame Gakil ah, vale que esto va de... vale Takahiro nos trae su nueva aventura a las crónicas fantásticas de un país humido en guerra vale después de Akame Gakil viene Inowa Gakrush pero Akame Gakil también tenía una segunda parte no sé si mal no recuerdo Akame Gakil tengo el anime pero no lo he visto todavía eso de Gak entre medio y el tipo de dibujo casi las caras un poco particulares y lo tenemos Inowa Gakrush o Gakrash 2 arranca el segundo volumen de las crónicas de guerra de Inowa y Akame que lucharán para unificar todas las provincias ¿qué tiene aquí? ¿qué tiene aquí? una pelusilla un desperfecto vale vamos con unos tomos así un poco bueno, un poco no bastante más grandes fijaros la diferencia y esto es bueno tiene pinta de ser coreano porque el nombre es Lee Jung Yoo y es K2 sí K2 Kill Me Kiss Me Mátame Bésame Kill Me Mátame Kiss Me Bésame la verdad que no sé cómo se lee exactamente ediciones la cúpula vale Lee Jung es una chica de 17 años es esbelta y muy alta para su edad tiene carácter y sus modales no son particularmente femeninos en realidad a veces le da impresión a sus conocidos la tratan como si fuera lesbiana pero de eso nada porque Lee Jung está locamente enamorada de Cancún o sea Canj no Cancún México un cotizado modelo juvenil que da la casualidad que va al mismo instituto que su primo y bien mirado Lee Jung y su primo comparten un parecido físico sorprendente con un buen corte de pelo serían prácticamente indistinguibles claro eso es estará con quitar cambio sus papeles durante unos días para que Lee pueda conocer al chico de sus sueños que de comienzo el cambalache de vida el equivoco está servido bueno ya sabemos de qué va esto entonces de cambios de identidad sexo y lío a tope bien este era el 1 luego tenemos el 2 siempre las portadas así en y el orden de lectura tío vale el orden de lectura es occidental el 3 el 4 lo que no sé es que cuántos son en total pero bueno por lo menos esto lo tenemos desde el principio y se puede empezar a leer en cualquier momento y el 5 a ver si dice algo de que sea el último o qué bueno del año 2006 en este número por fin el esperado desenlace de la serie pues mira esta la tenemos completa porque a veces dice aquí cuántos tomos son pero aquí se la han ahorrado bueno seguimos con búscate la vida ¿acordáis de la serie Get Alive? qué grande era Selena Link nada que ver obviamente y esto es de Filabo Ediciones esto nunca lo he visto papá mamá ¿dónde habéis ido? ¿por qué me dejáis aquí tirada? no me gusta nada este poblacho quiero volver a la ciudad con vosotros aquí no tengo nada ni ropa ni tele ni zapatos y casi no me habéis dejado dinero ¿qué voy a hacer? yo no quiero vivir aquí no me dejes tirada egoísta quiero volver búscate la vida el 1 búscate la vida el 2 dice lo mismo aquí en el 1 quiero volver la muñeca de mis sueños número 1 y esto es de Filabo también mira ¿quién es esa niña y esa muñeca? ¿por qué sueño con ella? ¿cómo puede ser? ¿por qué tienes tú la muñeca que aparece en mis sueños? Keling de repente todo se ha vuelto muy extraño ¿por qué sigues yendo cada día a aquel parque? ¿a quién estás esperando? ¿será de verdad que este chico está muerto? ah mira alguien lo dejó entre páginas se quedó ahí y dijo no quiero seguir leyendo esto por favor llévame a Cash Converter y que alguien me compre y la muñeca de mis sueños 2 igual que el otro ¿no? el 1 y el 2 vale pues mira hicimos con Mixim 11 este salió 1 también hace poco y este es el número 3 no me acuerdo cuál era el otro me da que era de más para adelante la organización espacial BBO Big Bang Zero claro que pretende destruir Polaris ha comenzado a actuar su próximo objetivo es Mao de Acuario algo que tiene que ver con los signos del Zodíaco ¿verdad? fijaros esto este bicho ¿qué es esto tío? yo no o sea esto me acerqué también la cara es un poco bicho bicho viejo eso sí old bag mira el Prince of Tennis mira que tengo chorrocientos videojuegos del Prince of Tennis cuando digo chorrocientos no exagero de DS un porrón de Play 1 un porrón de Play 2 un porrón de más y por fin un manga del Prince of Tennis el 5 un nuevo reto Takeshi Kouonomi y esto ¿quién lo edita? Glenat la final de las preliminares regionales bueno es Teni no Ujisama Prince of Tennis Tenis no Ujisama me lo sé de los juegos la final de las preliminares regionales está el rojo vivo el Seigaku se juega la victoria en el cuarto partido que les enfrenta a Shinji Ibu el Twist Surf de Ryoma está al máximo tras ganar cuatro juegos consecutivos y cuando parecía que tenía el partido ganado Ryoma empieza a notar una extraña sensación en el brazo izquierdo ¿cuál será el desenlace del partido? es que esto es de Tenis Prince of Tennis y me pica mucho la curiosidad de leerlo la verdad pero bueno al ser un tomo ahí esperemos que sea una historia semi-conclusiva el partidito este del chico que le da el dolor en el brazo bueno Tenis en Prince of Tennis el 5 ¿verdad? To love are you tenemos el volumen 15 de Ibrea esto era un poco picantón para curar la enfermedad serie de 18 tomos para curar la enfermedad de Selin tengo alguno más Rito y compañía se dirigen al planeta Mistoa al llegar se encuentran con una densa niebla y una sensación de que algo peligroso las espera mientras tanto Selin que permanece en la tierra empieza a brillar de repente y en otro capítulo Saki se escapa de casa y se queda a vivir en la de Rito esto tenía que ver algo con demonios y cosas sin más no recuerdo porque luego tiene la continuación que es To love are you darkness que aquí no dice de cuántos tomos es pero este concretamente es el el 13 la reina de Debiluk visita el planeta Tierra preocupada porque Lala se ha encogido se la conoce como la mujer más hermosa del universo todo hombre que mire su angelical rostro pierde el control Rito le quita el velo tras tropezar y pierde el control se ha llevado esto era picardía y To love are you el darkness el 15 bueno ah mira sería de 18 también 18 18 36 esperemos que no se vea ah mira igual el otro tenía color pero hemos llegado tarde bueno vosotros y ahora lo puedo ver en cuanto cae el vídeo bueno esperemos que no salga ninguna picanto nada fuera de tono que bruto soy ya hemos terminado espero que os haya gustado mucho el vídeo no no hemos terminado vamos a repasarlo tenemos de To love are you darkness el 13 y el 15 To love are you el 15 el 5 del Prince of Tennis Maxim 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 11 el número 3 la muñeca de mis sueños 1 y 2 Búscate la vida 1 y 2 K2 Kill me, mátame kiss me, bésame del 1 al 5 que eran así ya lo visteis antes no me hagáis esto que es una secuela de Agame Gakill que es Inowa Gakrash el 1 y el 2 la obsesión de Otome que era el 2 de 2 Blood Lab el 10 y vamos con One Piece que es la película anime cómic el 1 la película estampida perdón y el número 100 que dice la energía vital de un rey con la carta del amigo Oda la Oda de Oda ahora sí espero que os haya gustado mucho el vídeo muchísimas gracias por verme estoy dando ya los mangas que cansado estoy nos vemos mañana aquí en Randy que no me falta nadie